La Rinconada cuenta ya con un nuevo espacio de suelo industrial que se perfila como un auténtico parque empresarial urbano con la inauguración del Cañamo 3, que incluye una extensión de 50 hectáreas en las que se ubicarán más de 300 medianas y grandes empresas, combinadas con zonas de esparcimiento y un diseño moderno y sostenible. El alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, junto con el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el responsable de Cabrera Sur, Jordi Raventós, y la delegada de Desarrollo Económico, Pilar García Extremera, descubrieron una placa conmemorativa que pone en valor el trabajo del municipio en tiempos de crisis. En los momentos económicos difíciles que vivimos a nivel internacional, a nivel nacional y que también afecta a nuestra localidad, pues no es normal que impulsemos nuevo suelo industrial en condiciones ventajosas y para favorecer el asentamiento de empresas y de nuevas empresas también, que generen actividades económicas, que generen empleo y que contribuyan a arrancar ese consumo que lo necesitamos tanto. Antes, la comitiva en la que estaba representada la Corporación Municipal Rinconera y numerosos alcaldes de la provincia, así como cargos de la Diputación, había conocido a través de paneles explicativos los pormenores y singularidades del parque empresarial. Hay dos grandes hitos o dos grandes frases que marcan el compromiso político de la gente que gobierna hoy por hoy la Rinconada y de este alcalde que os habla. Y es que yo quiero que la Rinconada sea un buen lugar para vivir y un buen lugar para invertir. Y creo que en estos seis días, desde el viernes hasta hoy, hemos puesto los dos sellos. El viernes pasado, inaugurando, cambiando un arroyo, soterrando un arroyo y poniendo ese arroyo a disposición de los ciudadanos con la presencia del consejero de Medio Ambiente, eso es apostar porque la Rinconada sea un lugar para vivir y el mejor sinónimo de un lugar bueno para vivir es tener calidad de vida. Y hoy, seis días después, estamos poniendo en carga 500.000 metros cuadrados, medio millón de metros cuadrados, convirtiendo a la Rinconada en un gran lugar para invertir. Las zonas productivas para acoger el asentamiento de empresas no se quedarán ahí, pues ya se están planificando sobre el papel las próximas fases del cáñamo 4 y 5 que seguirán ofreciendo suelos a emprendedores. Y ahí están las pruebas, evidentes, de aquellos que apostamos por el cambio, por la diversificación de la economía, hoy, afortunadamente, sus pueblos tienen menos problemas de paro que aquellos otros que estaban mirando para otro lado. La Rinconada acertó, la Rinconada sigue acertando, la Rinconada es un referente en la provincia de Sevilla. Durante el acto se procedió a plantar un árbol milenario chino llamado Gingo biloba, que fue una de las pocas especies que sobrevivió a la explosión de la bomba atómica como metáfora de que el tejido empresarial logrará salir de la crisis. Gracias. Gracias.